¡Fuerza, tres, dos! No voy a fallar ninguna para que sientas el daño ¡Ey! Te voy a volar el cráneo Tú eres tetracampeón de hace cinco años Cosa que no puede hacer el actual ermitaño ¡Espérate, maldito perro! Te explico el patrón mientras la boca te cierro Que tú eres Gruber, para A Gruber lo grabo mientras le agravio la cara Yo también te dejo grave, recapacita Hago lo mismo en lo que tú solicitas Y te gano en donde tú participas Yo no te vuelvo el cráneo, te lo despellejo y hago una pipa ¡Ale! ¡Francés, te estás hablando por las huevas Porque tú vienes a hacer hora con tus amigos Eres tricampeón, no cumples tus objetivos Primero tienes que ganar todo un mes seguido No es un mes endido, es no ser un arrogante Que si pierdes acepta la pérdida y ser más constante Porque yo soy inoportuno Y si más tú te traes campeón y campeón Es para convertirte en uno ¡Ale! ¡Maldito malparido! Un recién nacido y un descendido ¡No! Esa es la razón perfecta por la cual tú nunca podrás conmigo Descendido a cada rato ese marica Los mismos que repiten en todas las clicas Oye, vamos, con mi cabeza es una pipa Maricón, neuronas se multiplican ¡Ey! Yo soy el lobo feroz Te parto con la base, te parto con el Big Boss Yo soy el fucking run, el fucking ghost No gano un mes entero, con este ya van dos No van dos, yo puedo hasta tres Porque yo sí que te causo, eso es lo que te parece Tú ganaste aquí hermano, solo trece veces Yo gané uno entero y te tuve jodiendo tus otros dos veces Así que ella se ve por la cueva Porque no pueden cumplir ningún riesgo de trabajo Entienden que yo no tomo atajos Y si pierdo un ser querido Me subo al cielo y de allá lo bajo ¡Dale! Ella lo bajo, pero no estás aclarado No lo bajes del cielo, manténlo recordado Manténlo recordado Porque el que está arriba se siente bien Y me siento bien yo abajo Rafiando, logrando mi estancia Soy el perfume Gruber sube en un Uber con fragancia No te sientas permitido Tú eres un pájaro saliendo de su propio nido Hoy todos tenemos muertos Los queremos alcanzar Y a la hora que se van Nos ponemos a llorar Mi abuelo también pudo volar Y si no lo bajo del cielo Es porque el cielo es un mejor lugar ¡Ey! Entiéndelo mongolo No hay respeto Este chivolo se la meto Solo me comprometo Y parezco tu polo Soy la dinamita del leto Ellos hablan como mierda Pero ni mierda compiten Sus rimas a la izquierda se omiten Luego para que no participen Además no creo que tenga rima Porque no lo hace ni tampoco compite Y contigo mejor un blister Peter Que yo voy a matarte Hasta que empiece aquel esplice Que eso es recordar Recuerda que recordaré Volver a vivir Te boraré la memoria Pa' que no resucite Pa' que no resistite Es que junta Prefiero no recordar Al que no haber vivido Nunca Yo no entiendo mi momento Y si no nací Yo no encuentro el movimiento Es razón del movimiento Es razón de estar Es de sentimiento Esto va de encontrar No es la cuestión De adaptarse al movimiento Y si mamá está arriba Es para recordar mi tiempo ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte al 직 tone! ¡Réplica triple! Tenemos el mismo valor, pero los dos no somos iguales No somos iguales porque yo me llevo el bonus Por eso te despojo y cojo tu ojo de Horus No cediste los patrones del DJ Y el 4x4 lo volviste un 6x6 Claro que lo volví un 6x6 Yo soy un DJ satánico, doblo el 6x6 pa' que dé 6 Porque es el triple 6 La misma constancia en el diferente régimen por misma ley Tú tienes el bonus, pero tú no tienes energía Yo soy el que hace rabia y rablo guía Si tienes ese bonus, maldita porquería Entonces junta los putos y canjealo por una vida como la mía ¡Dale! ¡Ey! Todo lo que tu vida soportes No eres un DJ satánico porque el diablo te hace los cortes ¡Ey yo! ¿Cómo que vida como la mía? Yo no quisiera vivir esa vida de porquería No es valida de porquería Son cosas que no te cuento Son su presencia, son su memoria Son historia, son su pasatiempo No critiques su tiempo Porque tú mismo te adaptas a la vida de él con un mismo movimiento Pero no se adapta, no creo que se adapte Ramses Se adapta tal vez unos cuantos días porque no le doy más chance Además él es bueno para hablar grueso Pero hablando de hip hop ni trabaja ni tiene ingresos ¡Última! Yo trabajo y eso lo sabe la gente Soy un camaleón porque me adapto al ambiente ¡Ey yo! ¡Mira mi disparo! ¡Sobrevivo a todo! ¡Y hasta parezco un tardígrado! ¡Tiempo ya! ¡A la mierda! ¡Jurado el mejor en 3, 2, 1! ¡Rance, Rance! ¡Y un gruber! ¡Oh no! ¡Perdoní ver mi taño! ¡Ok! ¡Aguantenme una por...